Bailar, fumar, perriar ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perriar Tú eres una santa Bailar, fumar, perriar ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perriar Tú eres pura santa Bailar, fumar, perriar ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perriar Tú eres una santa Bailar, fumar, perriar ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perriar Tú eres pura santa Y ahora se despegó y han de rematar La saca en la mate y ella se guillera va Quien la ve en su casa es una santa Y si la viera que la disco es pura santa Así que mami, vente, prepárenlo, afronté, que seguido no te queda No te pierdes ni un fin de semana, metido en frivol y después tío Flor Oh perdón mami, te cogí de sorpresa, no te preocupes que esto empieza Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Yo amaste el yaqueo, ha comenzado el bufeo, comí de meneo, comí de yaqueo Y veo que de la cámara es una tecata, en el vacilón si no ganan pata Y abierto que no le gusta la lata, si te duermes te mata Grande le dice la sata, machúcale la piñata, vino le gusta ver con Don Barato El marido le acusó de maltrato, por noche le dio, le dijo hasta pato Y de inmediato, por la cama le hizo un garabato y le dijo No me lo metas te mato, si lo vieras hasta flaco Trabajando en Donato, así que para ver la disco ponte gato Porque si te duermes te va a mirar como un zapato Bailar, fumar, perrear, bailar, fumer, perrear, bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, puedes jugar con una sata Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear, puedes jugar con una sata La santa es una muñeca que mete mucha feca Es la más que tú lees en la discoteca Y cuando está secas es un par de muecas Pa' ver si te quedas con la biblioteca Y cuando rolea, de la cabina te escanea Te encuentra y te suelta la correa Empieza la pelea, y si te pasea Enseguida te grajea La cosa es que no es fea, todo está bien hecho Buenas caderas y 34 de pecho Al maní va el chaleco, te golpea el sueco Y en el pelo un flaco y un par de enveleco Te dice muñeco, tú eres marrueco Y yo le digo con eco Bailar, fuma y perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fuma y perrear Tú eres una sata Bailar, fuma y perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fuma y perrear Tú eres pura sata Bailar, fuma y perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fuma y perrear Tú eres una sata Bailar, fuma y perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fuma y perrear Tú eres pura sata Bloss DJ Bloss 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 ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Ah? 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 ¿Qué es lo que ella quiere? Bailar, fumar y perreal ¿Qué es lo que tu quieres? ¿No eres una fata? Bailar, fumar y perreal ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar y perreal ¿Qué es lo que tu quieres? Bailar, fumar y perreal ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar y perreal ¿Pure pura Satá? Ah ah